En tragedia terminó el recorrido de un bus escolar en Boyacá. El vehículo se volcó al salirse de la vía provocando la muerte de un menor. En la vereda Las Lajas, en el municipio de Buenavista, ocurrió este accidente donde está involucrado un bus escolar, donde perdió la vida el joven Brian Santiago Cortés de 14 años y 10 más de sus compañeros se encuentran heridos. Este niño fue llevado al hospital de Chiquinquirá y lamentablemente llega sin signos vitales, pierde la vida. Al parecer el accidente se produjo porque el vehículo se quedó sin frenos y además llevaba sobrecupo. Se están manejando hasta el momento dos hipótesis. La primera es que el bus queda sin frenos y por esto pierde el control, se va hacia el barranco. La segunda hipótesis que se está manejando también por parte de policía de carreteras es que había un sobrecupo, al parecer iban más de 28 niños y esto también pudo ocasionar esta tragedia. En el hospital de Chiquinquirá aún se encuentra un menor en cuidados intensivos y los otros nueve heridos se recuperan satisfactoriamente.